...las horas para que empiece ese enlace, pero mientras la ciudad de Londres sigue rematando los detalles, la decoración, la seguridad minuciosa para que mañana sea todo perfecto. Los invitados a la boda han ido llegando a lo largo del día, como la reina Sofía y los príncipes de Asturias que llegaban aquí justo para dormir el ambiente por los alrededores de Westminster, se va animando a medida que están pasando las horas. La abadía está ya engalanada, la seguridad es máxima. El banquete oficial será en el palacio de Buckingham, ni en la ceremonia, ni tampoco en el banquete estará el embajador de Siria, porque hoy mismo le ha retirado la invitación por la represión del régimen de la Assad contra las revueltas populares. Pero sigue habiendo presencias y también ausencias polémicas. Ana Bosch entre esos... Londres está ya en esa plena cuenta atrás para que comience la boda del año y el ambiente de sus calles, como les contábamos, va en aumento. Cientos de personas se arremolinan desde hace ahora. Y poco a poco se van conociendo detalles de la boda de mañana, como que Kate Middleton no prometerá obedecer, sino amar, confortar y honrar. Las nuevas generaciones de los príncipes herederos intentan así amoldar la tradición a una forma de ser más moderna.